¡Ey! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 One for one, we gotta get it to the other ¡Gracias! 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 Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. ¡Gracias! 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 ¿Dónde? Enrique ¿It game changé? ¡En el perfect game! ¡En el perfect game! ¿Y dónde botar la began Este domingo va a ser diferente a todos los hombros. ¿Ok? Este domingo va a ser diferente a todos los hombros. Este domingo va a ser diferente. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, más o menos para que sepan lo que está pasando, hay una protesta de bateador ilegal. Se pusieron al revés, que iba a ir al 42 Rodríguez y se puso a batear Madrid. Vamos a ver qué es ese. Vamos Bajamín A Bajamín Đa手 ÚG 19 Sanchar a a a a a a a a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... no está en el aire 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 ¡Gracias! 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 ¡Pil, be ready! ¡Pil! ¡Squeeze in! ¡Gracias! 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 ¡Fiquet! Pitcher pitched 160. He didn't say anything about your speech! You didn't say anything? Yeah! OK! Sorry! Yeah! I'm a little bit more! Yeah! I got a gun! You're not a gun! I got a gun! I got a gun! Gracias. 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 Queiver. Gracias. 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 Oh, yeah. I'm good. I'll see ya. Buen caliente, buena caliente. Buen 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 caliente. ¡Gracias! 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 Bueno señores, somos campeones, somos campeones de... Ahí está, somos campeones, campeones, campeones... ¡Champión! ¡Champión! Gracias. Muchas gracias. Yes up. I love it. Mucho queso. Yes up. I love it. Thank you. Thank you. Hey, guys. Hey, listen, listen. Congratulations guys. Great estava. Okay, good job? Okay, excellent. Necesit from the gehts going on tourn von un outventureienstern0en. solamente for the coach, fullайте in nutrition, ¡Gracias! 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 Un saludo Un saludo ¡Gracias! Un saludo ¡Gracias! ¡Capa! ¡Gracias! 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 ¡Grande, un mirador! ¡Daniel Barrero! ¡Gracias! 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 MVP, Raid Mesa ¡Yes! ¡Yes! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Oye, loco! ¿Sabes cuánto cuantas? ¡Eh! ¡Ven! 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 ¡Eh! ¡Ahora! 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 ¡Ven! 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 Bueno, estamos llegando al final de la transmisión. ¡Ven! 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 ¡Solo primero! ¡Ven, José! ¿Qué pasó? ¡Ven, señor! ¡Ven! para que saluden a la gente en la cámara. Mesa! 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 Bueno, ya llegamos al final de la transmisión, esto es todo, ya la batería no va para más, está casi en cero, espero que hayan disfrutado, ganamos el torneo, bueno, nos vemos en la liga, la liga ahí tiene una semana de vacaciones, esta semana de Spring Break estamos de vacaciones, ya después nos incorporamos a la liga, esto es todo, y voy a cerrar las transmisiones, déjame ver si el equipo quiere venir a saludar un momentico, saludarlos ahí. Oye, saluden aquí que se está acabando la batería. Bueno, ahora sí nos vamos, es todo, creo. ¡Gracias! ¡Gracias!